Muy bien, vamos a ver el día de hoy el rango de una matriz 3x3. Ya habíamos platicado un poco acerca de lo que es el rango, que es el número de renglones y o columnas linealmente independientes que tiene una matriz. Entonces, vamos a hacerlo para esta matriz. Ok, lo que yo sugiero siempre para el rango de una matriz es que calculen su determinante. Si el determinante de la matriz me da distinto de 0, pues entonces ya en este caso sería el rango de 3, porque tienes una matriz 3x3 y como te dio distinto de 0, es linealmente independiente, pues obviamente todos sus renglones. Si el determinante te da igual a 0, quiere decir que si hay una dependencia lineal, entonces a través de Gauss lo que tendrías que calcular es cuántos renglones se eliminan y con eso podemos definir el rango. Entonces, vamos a calcular el determinante de esta matriz. Por ahí tenemos lista de reflexión de determinantes, por si no saben cómo hacerlo. Y también lo podremos hacer con ayuda de la clase, ¿no? Pero esta es muy sencilla, entonces vamos a poner 1 que multiplica a este determinante. Entonces sería 1 menos 2. Luego pones 0 más o menos, da igual porque 0 no tiene signo, básicamente. Lo sería por este otro determinante, entonces tengo 2 menos 3, es 2 por, o bueno, menos 3, y luego menos 1 con este otro determinante, 4 menos 3, 4 menos 3. Resolvemos esta multiplicación, me queda 1 menos 2 menos 1, por 1 menos 1, 0 anula todo este elemento, y aquí 4 menos 3 tengo 1, entonces tenemos menos 1, y esto me da menos 2. Menos 2 es distinto de 0, por lo tanto, todos los renglones o todas las columnas de mi matriz van a ser linealmente independientes, como todos van a ser linealmente independientes, nosotros concluimos que el rango de la matriz A es de 3. ¿Por qué es de 3? Porque tengo 3 renglones linealmente independientes, y eso lo observamos con ayuda del determinante. ¡Gracias! ¡Gracias!